Hoy, sábado del día, 14 de mayo de 2022, a Mortonía, una de mis lagartijas que he tenido y que más he querido arregladas por un tenebrío. Comenzó ayer, me dijo mi madre, ya que vio cómo se arregla mía y se está comiendo algo. Yo, cuando las iba a sacar el sol hace tres cuartos de hora, las he visto como tenía algo como que fuera tierra en la boca y no sabíamos qué se ha comido. Entonces, estábamos mirándola a ver y era un tenebrío ahí tratando la tráquea, igual que pasó con Fola. Y, pues, hemos hecho todo lo que hemos podido con las pinzas, con un palillo, pero lo tenía muy metido para el fondo y no se ha podido hacer nada. Le he intentado abrir un poco el cuello y he llegado a la conclusión de que lo voy a enterrar porque ya que les había cortado el cuello, yo no me gustaría ver una lagartija que he tenido que llamar con el cuello cortado porque es que me sentaría mal. Entonces, hoy voy a decidir enterrarla como alguna que otra que hay enterrada. Y, pues, cuando se me moran, no sé si pillan más porque es que no, no son animales muy bonitos, pero no creo. Y, pues, dos años pendientes. Era la que más mayor tenía, ahora solo me quedan Jules y Jack. Y, pues, a ver si me aguantan más años, pero la culpa ha sido mía por los tenebríos que son unos animales o unos ojos de puta y unos asquerosos gusanos de mía. Porque también las lagartijas, es que también, yo no sé qué coño también que les pasa porque cogen y se los pongo pequeñicos, que se los pueden dar ningún problema. Y a las que te das cuenta son enormes y se los quito. Pero es que hay algún que otro que cuando reviso la jaula, que la reviso entre dos semanas, una semana y media más o menos, se ha convertido ya en popona de esas de mierda. Entonces, se las quito porque es que eso ya la tenía manía porque con eso es lo que se atorga en Tófula. Y a mí lo que me da rabia es que se mueran así porque es que me dan ganas de coger, yo qué sé, y pegarles con algo de un golpe instantáneo y matarlas. O sea, porque prefiero eso a que aguanten ahí 30 minutos más agonizando y así, etc. Pero es que me da mucha rabia que se muera un animal atragantado porque sufren, vamos, no fuera vergüenza si se te quedara una espinilla de pescado en la tráquea.